¿Te vas con mal sabor de boca por el empate y por haber perdonado al final en una ocasión o te vas con buen sabor de boca porque el equipo iba perdiendo y ya ha conseguido empatar también al final? Bueno, tal como ha transcurrido el resultado, sí nos tenemos que ser contentos porque al fin y al cabo hemos conseguido recuperar un punto, aunque al final también hemos podido tener los tres con la ocasión clara, sobre todo la de Mayor, Doble, de Mayor y de Baeza el rechace. Pero bueno, estamos contentos porque es verdad que ha sido un partido competido, un partido en el que ambos hemos tenido ocasiones, pero sí es verdad que si el dominio del campo y control del juego se ha caído más por momentos nuestros y el rival quizás en sus momentos o en sus ocasiones han sido al contragolpe o en acciones a balón parado. Sabíamos que Guamante es un gran rival, que evidentemente ellos pues tenían también esa consigna clara de intentar coger o aprovechar cualquier error nuestro en cualquier circulación ofensiva y bueno, creo que también en la segunda parte cuando mejor estábamos llegó el gol de ellos, empezamos a perder el fuelle y bien justo llegó el gol de ellos, pero bueno, el equipo ha tenido capacidad de reacción que es algo importante también, ha sabido reaccionar rápido. Insistir hasta el punto de casa y conseguir la remontada nuevamente. Hablamos un poco del tema del control de juego y demás, pero al final del partido ha sido una auténtica locura de intercambio de golpes, ¿no? ¿Cómo veis también los entrenadores en ese tipo de finales de partidos? Al final demuestra que bueno, que los dos queríamos ganar, ¿no? Por eso digo que ha sido un partido competido en el cual el partido ha terminado con los dos equipos yendo por la victoria. Se ha demostrado que son dos equipos ambiciosos, dos equipos con carácter o gen ganador, que bueno, que no se conforman con el empate y poniendo incluso en riesgo ese punto, ¿no? Que al final pues los damos, bueno, por valido, pues al menos a nosotros nos da también continuar en la dinámica de no derrotas, ¿no? Y seguir intentando pues seguir esa línea, sobre todo el equipo, la actitud que está teniendo y la personalidad muchas veces en el juego. Ante rivales como el de hoy, que era un rival muy poderoso, pues hace, bueno, está orgulloso de cada uno de los jugadores, ¿no? Así que bueno, nos vamos contentos por eso, por esa imagen que el equipo da por muchos momentos en el campo y que además es capaz de hacerlo ante rivales poderosos, como te digo. A los entrenadores muchas veces nos gusta que ese final tan loco te vayas a por el partido y a la contra. ¿Ha habido alguna contra del Ceuta que de repente casi prácticamente eran los mismos delante del Ceuta con los mismos defensas del Jerez? Porque prácticamente todo el equipo estaba en campo rival. No sé si eso a los entrenadores también os gusta. No nos gusta porque es mucho sufrimiento, igual que la afición. Y al final que acierten el golpe, pues casi ya ese gol es determinante. De hecho, el 1-2 llega en un momento que creo que quedan 12-13 minutos más el descuento. Y bueno, queda partido pero ya es casi definitivo porque hay que levantarse de ese golpe anímico, tienes que ir a generar ocasiones. El rival se siente ahora con el resultado a favor, pero te digo que nos vamos contentos porque el equipo ha tenido esa capacidad para reaccionar, para volver a encerrar o generarle ocasiones al Ceuta y conseguir el empate hacia el balón parado. Luego, pues esa energía que nos da el gol de querer ir a por más hace que aparezcan espacios y que se generen acciones de contragolpe o de ida y vuelta en ambas áreas. En el cambio del maio, en algún doble cambio has quitado a Darío Guti, ¿en algún momento estás planteado sacar un doble delantero? Porque es verdad que en la segunda parte os ha costado un poquito más llegar al área del Ceuta. No sé si lo ha visto igual y si en algún momento estás planteado meter a los dos en el final del partido. Sí, era una opción que hemos estado tratando tanto con Ati y Pablo, era la alternativa de si sacar a Bello y a Jabilillo o a Jabilillo y a Darío. Pero es verdad que esta semana Darío ha tenido problemas físicos y el jueves no pudo hacer la sesión de entrenamiento. Y bueno, es más conveniente rotarlo por mayor y terminar con un punta y con más jugadores de segunda línea. Es una opción también que tenemos, está claro que en muchas ocasiones también nos dará soluciones. Hoy al final hemos decantado por la otra idea. Pero igualmente lo positivo es que el equipo sigue generando llegadas y ocasiones de gol. Juegue quien juegue. ¿Qué tal has visto hoy a Camacho en portería? ¿Ha habido alguna salida de balón, algún rumrum en la grada? ¿Han cajado dos goles? Pero bueno, me imagino que no ha tenido la culpa de esos dos goles. ¿Cómo lo has visto? ¿Estás seguro o con confianza en la portería? Sí, yo lo he visto seguro, lo he visto bien. Evidentemente, hombre, a mejores acciones en las que se puede quedar con ella o consideramos nosotros que se puede quedar con ella. Pero él es el que está en ese momento y decide hacer un despeje en lugar de quedarse con ella. Evidentemente, ya he tomado la decisión del jugador. Lo importante es que quita el balón de la zona de peligro y solvente esa acción de ataques del rival. La verdad es que nosotros, en ese sentido, con Camacho creo que trae una línea buena. Lo está demostrando partidos anteriores y sigue en la misma línea. No se nos ha pasado por la cabeza ni hemos dudado nunca en este partido de que no estuviera bien. Lo malo de este punto ahora es que hay dos salidas consecutivas. Bueno, Vélez y Montillo después de empatar hoy en casa. Bueno, no es que sea algo negativo. Es como se nos presenta el calendario y tenemos que seguir nuestro camino. Tenemos que seguir con nuestra idea. Y bueno, ahora toca dos partidos fuera de casa. Está claro que como visitante siempre es un poco más complicado sacar puntos en campos difíciles como son los que vienen ahora. Pero bueno, ahora estamos centrados en Vélez. Igual que la semana pasada, estamos centrados plenamente en Panayas Pulido y está en Ceuta. Bueno, toca ponerse el mono detrás nuevamente e intentar traernos algo de Málaga.